Tú te crees que por mandarme un trago Tienes derechos sobre mí Que no te duela si no te hago caso Pues como tú ha llegado mil Si te miré no te equivoques Yo no quiero hacer que te ilusiones Solo quiero bailar un rato Yo decido qué pasa después Si miramos el amanecer Si recorres con tus besos mi piel Tan solo mírame Déjame explicarte por qué no Tengo prisa por hacértelo Que no vea que tú imaginas son Se siente rico Ir despacito sintiendo el ritmo Se siente rico Se siente rico Se siente rico Ey de lo bebé Tal vez pueda suceder esta noche Si me agarras con dos o tres tragos Si me ponen reggaetón me desato Ah, ahora siéntalo Ahora siéntalo sin mi explicación Se siente rico Se siente rico Ir despacito dándole ritmo Se siente rico Se siente rico Yo no quiero conocerlo Yo no quiero conocer los tóxicos Yo no quiero conocer los tóxicos Pero no te me pongas tan romántico Dilemos Bailemos, juguemos Vemos, dile como después Si miramos al amanecer Si recorres con tus besos mi piel Tan solo mírame Déjame explicarte por qué no Tengo prisa por hacértelo Que no vea que tú imaginas son Se siente rico Ir despacito sintiendo el ritmo Ana para el Oxpeed Mierda en mi vida Mierda en mi vida